Y esto que se va a dar encerrar de mañana... ... y esta cámara ha sido presentado en mi casa... ... en el lugar de su novia... ... pero no tiene que ver... ... eso si que es... ... eso no es que se usa... ... eso es que se usa o no es que se va a dar... ... pero no es que se vea la verdad... ... y no va a ser... ... que se vea la verdad... ... y no va a ser que se vea la verdad... ... y aquí te pasa... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.